Como lo hicimos en otras oportunidades, como facultad, como parte de lo que son las actividades que la facultad realiza, más allá de las actividades que tienen que ver con lo académico, preferimos y optamos por tener una visión de la facultad, sobre todo lo que son las motivaciones sociales, temas de importancia cruciales, como en este caso Ni Una Menos. Es decir, es un reclamo social en base a una problemática muy compleja, una problemática que ha tomado visibilidad, que siempre ha existido. El hecho de que como institución y como el gabinete, como hemos sacado en la comunicación, esté tomando parte de esto, lo interpretamos también como un elemento educativo. Es decir, porque hay una cultura donde se termina con la muerte de las mujeres, con el femicidio, que hay que modificarla. Entonces, dentro de esa modificación, nosotros interpretamos y creemos que es una cuestión cultural educativa. Hay que, en las marchas se habla de Sebasta. Es decir, pensemos que es una marcha que se hace simultáneamente en muchos lugares. Hay que visibilizar la problemática, exigir soluciones y modificar conductas. Y en esa modificación de conductas no es fácil porque tenemos una historia, una historia en donde la mujer ha tenido ese papel, yo diría, en una sociedad machista de segundo plano. Entonces, bueno, buscar la igualdad, buscar situaciones de protección, circunstancias de protección, se van a lograr siempre y cuando la sociedad vaya tomando conciencia de todo esto. Y bueno, la toma de conciencia de una marcha es una manifestación pública por un reclamo. Entonces, nosotros queremos estar acompañando a esa marcha, acompañando el sentido de lo que tiene de decir o gritar, ni una menos.